En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Título de nuestra predicación el día de hoy, Dios ama cuando abraza, pero también cuando empuja. El Dios que abraza y el Dios que empuja. Bueno, ¿qué queremos? ¿Cuál es el propósito nuestro en esta noche? Enriquecer lo que entendemos por amor, y sobre todo por el amor de Dios. Nada tan bello, nada tan importante, como acercarnos al amor, y sobre todo al amor de Dios. Como muchos lo han dicho, también yo lo repito, casi que la única definición que tenemos de Dios es esa. Dios es amor. Lo cual quiere decir, que si se empobrece, se oscurece, se ensucia, lo que sabemos y entendemos del amor, también se oscurece y se ensucia lo que conocemos de Dios. Por eso, necesitamos, una y otra vez, limpiar como ese espejo. San Pablo decía, nosotros vemos como en un espejo. Pero claro, si el espejo está sucio, es poco lo que se puede ver. Entonces, esta predicación es como limpiar un poquito el espejo. Queremos limpiar el espejo, porque muchas veces, cuando Dios nos está amando, no le estamos entendiendo, no se lo estamos recibiendo. Y nos perdemos de ese resplandor, y nos perdemos de esa alegría, y de esa dulzura que está ahí. Por eso, nuestro propósito es limpiar un poquito. Como nos pasa a los que utilizamos anteojos, hay que limpiar a veces esos anteojos, hay que limpiar el espejo. Eso es lo que queremos. Nos damos cuenta, que nuestro Señor Jesucristo, es la manifestación máxima de ese amor. Aquel pasaje bíblico que es el más conocido de toda la Escritura, dice, Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Usted seguramente lo sabe de memoria, está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Lo cual nos está indicando, que en ningún lugar, en ninguna persona, podemos encontrar la expresión más clara de ese amor, que en el Señor Jesucristo. Él es la máxima expresión de ese amor. Y no solamente lo dice el Evangelista, lo dice el mismo Cristo. Él dice, nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos. Y sabemos que eso es lo que Él ha hecho. Antes de darla, incluso en la cruz, derramando su preciosísima sangre. Antes de eso, ya Cristo había dado su vida, como la había dado, gastándose por nosotros. Es decir, el entregar la vida de Cristo, no fue solamente cuando llegó la pasión, los azotes y todo aquello. El entregar la vida, fue algo cotidiano. Día a día, el Señor entregó su vida por nosotros. Y así se convirtió en la declaración de amor. Podemos decir que cada día del amor de Dios, es un día del amor de Cristo. Y podemos decir que cada día de Cristo, es como una declaración de amor de Dios. En cada día, el Señor nos estaba declarando, nos estaba mostrando ese amor inmenso del Padre. El capítulo sexto de San Lucas, nos dice algo muy hermoso, sobre el Señor Jesucristo. Dice que de Él salía como una fuerza, y que esa fuerza iba sanando a las personas. Indudablemente, esa fuerza, esa especie de energía, era el Espíritu Santo. De hecho, esa es la palabra griega, si no estoy equivocado. Energia. Es la palabra que indica la fuerza del amor que sale de Cristo. Hay una obra que circula por ahí, y que confunde mucho la fe de la gente. Se llama Un curso de milagros. Y es más o menos como enseñar a la gente, hacer brujería en casa. O sea, cómo aumentar su poder, cómo lograr usted cosas que usted quiere. Porque usted sabe que, la gran diferencia entre la magia y la fe, es que la magia consiste en imponer mi voluntad, mientras que la fe consiste en acoger, vivir la voluntad del Señor. En esa obra, en ese curso de milagros, cuando se habla de cómo obtener las cosas que usted quiere, siempre hablan de una concentración de fuerza y de poder. Y se habla de una fuerza magnética. Usted sabe ese lenguaje tipo Nueva Era, una fuerza magnética para curar. Ninguna fuerza y ningún magnetismo. Lo que hay es amor. Lo que hay es amor de Dios. Eso es lo que se manifiesta en Cristo. Y es ese volumen de amor, el que a nosotros nos sana. La doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, dice algo muy hermoso con respecto al amor y la relación con el ser humano. La obra más importante, Santa Catalina, que ustedes la consiguen gratis en internet, pero las mejores ediciones no están en internet gratis. Pero hay ediciones que se dejan leer muy bien. La obra más importante, Santa Catalina, se llama El Diálogo. El Diálogo de la Divina Providencia. El Diálogo tiene ese nombre, ¿por qué? Porque precisamente es como una conversación entre Dios Padre y esta bendita Santa, esta mujer que vivió en el siglo XIV. Su vida fue breve, pero muy densa y muy fecunda. Santa Catalina de Siena, vivió entre 1347 y 1380. Y nos dejó esa obra y nos dejó muchas cartas y algunas oraciones. La obra entonces se llama Diálogo. Y en ese diálogo Dios le cuenta muchas cosas, le revela muchas cosas a ella. Una de las que me parece más hermosas tiene que ver con el tema de hoy. Dios le dice a Santa Catalina, yo hice el alma humana, yo la hice de amor. El material, entre comillas material, el material del alma humana es el amor, es el amor. Y ese amor, el hecho de que nosotros estemos hechos de amor, y estemos hechos con amor, y estemos hechos desde el amor, pues solo puede tener una conclusión, estamos hechos para el amor. Estamos hechos para experimentar amor. Estamos hechos para aprender a amarnos recta, correctamente. Y estamos hechos para amar. Por eso cuando la persona no ama, así tenga muchas cosas, la persona empieza a sentir que se fermenta y se pudre por dentro. Hay una realidad muy triste, que ya me la han oído en otras predicaciones, hermanos queridos. Toda esta gente súper famosa, toda esta gente súper adinerada, toda esta gente con un ritmo de vida impresionante. El año pasado, por ejemplo, una estrella de YouTube, usted sabe que en YouTube existe esta gente que llaman los influencers. Una persona que tiene gran impacto, que tiene no miles, sino millones de seguidores. Pues una de estas influencers que tenía millones de seguidores se suicidó. Y tú te pones a pensar y dices, pero si lo tenía todo. Muchas veces esas vidas tienen una carencia muy grande de amor. Porque en el fondo las están utilizando. Es decir, el sistema te termina utilizando. Y aunque te paguen todo el dinero del mundo, esa soledad no te la quita nadie. Y además hay otro factor que lo ha explicado muy bien el Papa Francisco, en su obra, El Gozo del Evangelio. Y es que cuando uno no tiene cómo depositar ese amor, el amor que no depositas se te fermenta y se te vuelve tristeza. El amor no entregado se fermenta. Y el amor no entregado termina produciendo depresión y termina produciendo muchas cosas terribles. No tomen esto como una explicación científica absoluta y completa. Porque claro, cada historia es cada historia. Pero la verdad es que muchas personas, lo que les hace falta es eso. Sentir amor de verdad y poder amar de verdad. La palabra verdad es clave. La palabra verdad es clave. Sentirse amado de verdad. Entonces muchas de estas grandes estrellas de la canción, del cine, de YouTube, muchos de estos gigantescos, exitosos del mundo, en realidad están muy vacíos. Porque no experimentan amor de verdad. Yo pienso sobre todo en el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios hizo particularmente sensible y amplio el corazón de la mujer. Porque en cada mujer hay una humanidad posible, hay un universo posible. Es maravilloso el corazón de la mujer. Y por eso también es supremamente sensible. Entonces muchas de estas mujeres, que son grandes estrellas y que tienen muchísima gente alrededor, son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta. Yo les gusto. Me desean. Pero amarme, nadie. Y eso, hiela el alma. Y eso arruina el gozo. Y de qué sirve tener todos los apartamentos, de qué sirve tener todas las fincas, de qué sirve tener todos los automóviles, si eso está fallando. Valga esta advertencia. Porque tal vez algunos de los aquí presentes o de quienes escuchen estas palabras después, son personas que están persiguiendo el éxito por esos caminos. Es muy interesante una encuesta que hacían en México. México es un país que tiene un poco más del doble de la población de nuestra Colombia. Y es un país que en muchas situaciones se parece a nosotros. Yo diría que en este momento, México está viviendo muchas de las realidades nuestras, pero de un modo todavía más intenso, en lo bueno y en lo malo. Y entonces hacían una encuesta en México y les preguntaban a los jóvenes, jóvenes significa en este caso gente que está entre los 15, 20 años de edad, ¿cuál sería así tu sueño máximo? Y el sueño máximo de muchos de ellos es ser estrellas. Estrellas. O sea, un escenario, mucha gente, todos aclaman, gran concierto, por ejemplo, ese tipo de escenario. Otro, un estadio, final de las grandes ligas, home run, listo, victoria, ganamos. Ese tipo de idea, ese tipo de persona, ese tipo de modelo, está muy metido en muchos jóvenes. Y consideran que eso es lo máximo. Es decir, llegar a ser el gran actor, llegar a ser la gran actriz, ganar mucho dinero, ser el gran cantante. Yo solamente invitaría, cada uno tiene derecho, por supuesto, a buscar su camino con honestidad, pero yo solamente invitaría a quienes sienten eso. Tú has visto cuál es la vida real de esas personas, la vida real. Y es impresionante ver cómo muchas personas de las más exitosas dependen de una manera total, de la poca felicidad que les puede dar un poco de droga. Es muy difícil encontrar, en el mundo de la farándula, en el mundo de los grandes empresarios, es muy difícil encontrar personas que no estén atadas por una dura cadena, algún tipo de vicio. Y uno se pregunta, ¿qué felicidad realmente tienen? O sea, una persona que se supone que tiene tanto éxito. Yo les voy a contar a un empresario que muchos de ustedes han oído, y tal vez admiran también, este señor, el de Tesla, Elon, ¿cómo se llama? Musk, creo. Este hombre, el de Tesla y el de tantas empresas maravillosas, y él confiesa abiertamente que él no pasa un día sin marihuana, y que él no pasa un día sin droga, y él necesita su droga. Y digamos, aquí no es entrar en un juicio moral, sino uno dice, a ver, ¿cómo es que una persona así no encuentra una felicidad, una estabilidad? ¿Cómo es que no lo encuentra? Y de hecho, la mayor parte de las personas que terminan muertas en el mundo, de las grandes estrellas, es precisamente por sobredosis. Una y otra vez, sobredosis de droga, mezcla de alcohol con droga, etc. Todo esto está indicando que el corazón humano, de verdad, está hecho para el amor. Pero acuérdese lo que dijimos, amor de verdad, amor de verdad. Necesito recibir amor de verdad, y necesito dar amor de verdad. Y eso no es tan fácil de conseguir, no es tan fácil. Sobre todo porque hay mucho ruido. Por ejemplo, hay mucho ruido del amor romántico. Por supuesto que el amor romántico tiene su lugar en la vida humana. Pero, a ver, ese súper papito, esa súper mamita, tan hermoso, tan hermosa, es una persona que tú crees que realmente te amaría, o sea, te amaría de verdad. Y hay un criterio que es muy sencillo para saber si o no lo aman de verdad. Y es, ¿cómo me aman cuando estoy en problemas? Cuando tengo deudas, cuando tengo enfermedad, cuando fracaso, cuando no están los aplausos. Entonces, esta es una pista muy interesante. Si tú quieres saber si una persona realmente, realmente sería una persona que vale la pena como amigo, o incluso como tu pareja, es muy bueno que te hagas esa clase de preguntas. Esta persona, ¿dónde estará en el momento en el que a mí me pasara algo? Esta persona, ¿qué haría conmigo en el momento en el qué? Ahí encontramos el verdadero amor. Bueno, cerramos entonces esta primera parte. La primera parte era la introducción o motivación. ¿Y qué hemos visto en la introducción? Pues hemos visto que el amor es vital, que el amor es indispensable, que estamos hechos para amar, que en el fondo todos buscamos amar. Eso es inevitable. ¿Por qué? Pues es inevitable porque estamos hechos de amor y para el amor. Y que hay un gran criterio para encontrar la verdad del amor y es, esta persona, ¿dónde va a estar en el momento de la necesidad? Eso significa, cuando yo no sea tan bonito, cuando yo no gane tanto dinero, cuando yo no tenga la misma salud. Esa es la persona que hay que buscar. Lo que sucede es que con tanta inyección que nos han metido de amor romántico y de las superestrellas que son superbonitas, pero el problema es que muchas de esas superestrellas además son superegoístas y entonces en realidad solo están pensando en sí mismos. Yo me acuerdo el testimonio que leía de un periodista que estuvo casado con una exreina de belleza. Eso no significa que todas las reinas de belleza sean así, y no generalicemos, ni todos los periodistas son así, pero él contaba su historia y su historia era, es la mujer que cualquier hombre desearía, es decir, así, la perfecta calificación, 10 sobre 10, cuerpo absolutamente adorable, increíble, fascinante, excitante. Pero él decía, mi vida con ella fue un desastre. Bueno, también estaría desquitándose el hombre, ¿no? Eso también tiene un poquito de despecho. Pero él decía, mi vida fue un desastre, decía, porque ella realmente todo el tiempo pensaba en ella. O sea, me ha costado muchísimo tener un cuerpo perfecto, para eso necesito mi dieta, mi gimnasio, mi maquilladura, mi no sé quién, o sea, todos se lo tienen que hacer. Entre otras cosas, pues era un poco costosa la situación con esta dama, porque todos se lo tenían que hacer. Es decir, ella no podía hacer nada, porque todos se lo tenían que hacer al máximo nivel. Entonces, es para decir que hay que tener mucho cuidado con esto, mucho discernimiento. Y por eso hay que darle profundidad a las conversaciones que ustedes tengan en sus noviazgos. Por favor, dele profundidad. Asegúrese de que está conociendo el corazón de ese sujeto. Asegúrese de que está conociendo realmente a esa persona. Bueno, pero dijimos que ahí terminaba la introducción. Ahora vamos a hablar de abrazos, vamos a hablar del verbo abrazar, y luego vamos a hablar del verbo empujar, y lo vamos a relacionar con Jesucristo. Porque precisamente como el diccionario del amor está tan revuelto, y está tan desteñido, y le faltan varias páginas, como el diccionario del amor está tan complicado, necesitamos depurar ese diccionario, necesitamos rescatar esa palabra, y para eso nadie mejor que aquel en quien se manifiesta todo el amor. Y ese se llama Jesucristo. Entonces, hablemos de abrazar. En el verbo abrazar vamos a poner cinco verbos. ¿Qué queremos decir con los abrazos de Jesús? O sea, ¿cómo abraza a Jesús? Esto es tan hermoso. Indudablemente es lo más fascinante, lo más atrayente de la persona de Cristo. Su manera de abrazar nuestra realidad. ¿Cómo lo hace? Hay cinco verbos que describen bastante bien la manera como Él lo hace. Primero, verbo que le fascina a Francisco, nuestro Papa, Papa Francisco. Acoger. Le digo los cinco mejor, los cinco verbos. Acoger, sanar, liberar, consolar, perdonar. Cinco verbos que mire, todos los que estamos aquí los hemos necesitado. Todos hemos necesitado eso. Acoger, sanar, liberar, consolar, perdonar. En todos los casos, estos verbos que son como los verbos de la ternura, del amor de Cristo. Cada uno de estos verbos es como, Espérate, te quito eso que te hace daño. Espérate, te quito eso que te duele tanto. Espérate, te quito eso que te ha encadenado tanto. Yo te voy a quitar eso. Ese es Jesús. Ese es Jesús diciendo a cada uno de nosotros, Yo te voy a quitar eso. Yo te voy a liberar. Entonces, número uno. Él quita todo eso. Y número dos. En el lugar donde estaba tu herida, en el lugar donde estaba tu dolor, déjame, déjame, porque quiero depositar mi consuelo. Y esa dulzura de amor, es tremendamente restauradora. Recordemos algunos pasajes bíblicos en donde brillan especialmente estos verbos, porque el mismo Cristo del que nos habla la Escritura en los Evangelios, es el que hoy hace su obra también en nosotros. Entonces, ¿en dónde lo encontramos acogiendo? En muchos lugares. Nos damos cuenta que las multitudes lo rodean. Especialmente hubo una ciudad que fue privilegiada. La ciudad donde Él realizó la mayor parte de sus milagros. La ciudad donde en ocasiones se reunían todos los enfermos, todos los rechazados, todos los marginados, todos los inútiles, todos los que se supone que sobran. Porque eso es lo maravilloso de Cristo. Como también dice el Papa, les repito que este tema le encanta al Papa Francisco, Cristo no tiene asco. No tiene asco. Y eso es precioso. Porque cuando uno se siente sucio, cuando uno se siente incoherente, cuando uno se siente traidor, cuando uno se siente insuficiente, cuando uno se siente agobiado por las mentiras que ha dicho, por las faltas, por los remordimientos, porque alguien en algún momento te hizo ver, oiga, usted me quedó mal. Y aunque tú te defendiste, seguramente sientes en tu corazón, sí, yo fallo. Y fallo bastante. Yo fallo bastante. Entonces, esa persona, cuando estamos en esa situación, que somos todos, en ese momento, uno se auto excluye. Uno siente, no, yo realmente no merezco. Yo realmente no merezco. Y es hermosísimo ese verbo acoger. Ese Cristo sin asco. Ese Cristo que se deja encontrar por los leprosos, que se deja encontrar por los pecadores. Ese Cristo que se deja invitar a la casa. O que se hace invitar incluso a la casa. Qué impresionante lo que nos cuenta el capítulo 19 de San Lucas. Había un hombre llamado Saqueo, eso se escribe con Z. Un hombre llamado Saqueo. Él era publicano de esas personas que servían al Imperio Romano. Una persona que estaba al servicio del país invasor, del Imperio Invasor. Una persona que le había hecho daño a mucha gente. Él tenía que insistir, él tenía que saber, perdón, así tratara de decirse mentiras. Él tenía que saber que la gente lo odiaba. O sea, él iba por la calle y se daba cuenta, porque los ojos hablan mucho. Él se daba cuenta que la gente lo detestaba y con toda razón. Porque el tipo no solo era un explotador miserable, sino que trabajaba para el enemigo. Pero este Saqueo, ese es el que se sube, él era de baja estatura, se sube a un árbol, ve pasar a Jesús y Jesús ve a este hombre encaramado en ese árbol y eso le llama la atención. Y se cruzan los ojos de Jesús y de Saqueo y Jesús pronuncia estas palabras, baja porque tengo que quedarme en tu casa. Es tan hermoso eso, que Cristo para acogerlo, se deja acoger. Como digo yo, escriba eso que le conviene. Escríbalo. Cristo para acogerte, se hospeda en ti, se hospeda en tu casa. En el fondo, Cristo lo que te está diciendo es eso, no me saques de tu música, no me saques de tu descanso, ¿por qué me vas a sacar de tus conversaciones? ¿Por qué te avergüenzas de mí cuando estás con tus amigos? No me saques de tu vida, no me saques de tu cuarto, de tu alcoba. No me saques. Cristo acoge y muchas veces acoge, como en el ejemplo de Saqueo, dejándose hospedar, dejándose acoger. No contento con eso, Jesucristo dice, ya le llegaba bastante gente y él agrega, ¡vengan! O sea, como si ya no tuviera bastante gente. Acuérdense que los evangelios dicen en cierto momento, eran tantos los que se agolpaban que prácticamente lo asfixiaban, lo aplastaban. Cuando aquel pasaje de la mujer que se acercó para tocar su manto, la mujer que padecía un flujo de sangre que no lograba controlar con nada y los médicos no le servían, esta mujer se acercó para tocar a Cristo, Cristo se dio cuenta que algo había sucedido y entonces, dice Cristo, ¿quién me ha tocado? Y fíjate la frase de los apóstoles, estás viendo que te aprietan por todas partes, ese es Jesús. La gente se lanza sobre él, la gente lo rodea, la gente lo asfixia, la gente lo exprime y él, insaciable en el amor, insaciable en su necesidad, si puedo hablar así de amarnos, no solo tiene toda esa gente, sino que llama más gente y entonces dice, ¡vengan, vengan más! A mí eso, a mí eso me conmueve, claro, a mí eso me conmueve, uno está tan lejos de esta manera de amar de Cristo, pero a uno también le pasan cosas así, pequeñitas, muchas veces en las misiones, sobre todo cuando se aglomera mucha gente, las personas lo rodean a uno y ahora pues, desde que alguien se inventó el cuento ese de los selfies, ese es el peor invento, creo yo, que se ha hecho, porque entonces la gente quiere tomarse fotos y por supuesto, uno está así, bien agotado, ojeroso, sudado, extenuado y entonces un selfie, sí, tome su selfie. Menos mal no había selfies en la época de Jesucristo, pero la gente lo agobiaba, la gente lo rodeaba y ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice? Vengan más, vengan más. Eso es lo que Catalina describe como hambre de almas, vengan más, quiero más y el papá Dios le dice a Catalina que así quiere que sean los misioneros y sobre todo nosotros los sacerdotes, que seamos insaciables, vengan más, necesitamos más. Entonces ese es el verbo acoger, el verbo sanar está obvio, el verbo sanar es increíble, es decir, la gente muchas veces queda completamente asombrada del poder de Cristo. Por ejemplo allá en Marcos 8 la gente dice oye un gran profeta, o sea, nunca habíamos visto algo así, todo lo ha hecho bien, todo lo hace bien, hace hablar a los, a los mudos, hace oír a los sordos, todo lo ha hecho bien, o sea, Jesús, Jesús tiene un recorrido precioso de amor para tantas personas y eso tenemos que aplicarlo también nosotros, precisamente su manera de acoger y su manera de sanar son como una invitación para que no escondamos nuestras llagas, es como si Jesús nos dijera, mira yo sé lo que tú tienes, o sea, ¿para qué lo escondes? ¿para qué? o sea, ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el punto de tratar de esconder qué? yo ya lo sé. Más o menos como cuando uno va donde el médico y si uno va donde el médico pues ahí existen los chequeos generales pero normalmente uno va porque tiene algún tipo de necesidad entonces el doctor le va a decir oiga ¿cuál es la necesidad? no la esconda, no la esconda. Jesús entonces sana a las personas luego viene otra Jesús libera a las personas. Esto es muy importante la liberación. Es importante la liberación en primer lugar porque no se nos olvide que muchas vidas están sometidas por el poder de las tinieblas la carta a los hebreos dice una cosa impresionante dice que Cristo derrotó al demonio que por medio del temor a la muerte ejercía su dominio sobre nosotros. El demonio detrás del temor a la muerte pero no es el temor simplemente a que se me va a acabar un día la vida y terminó mi tiempo en la tierra. El temor a la muerte es algo mucho más complejo. El temor a la muerte es la experiencia de la finitud y el demonio juega con la experiencia de nuestra finitud es decir el demonio nos promete infinitos falsos cada infinito es una victoria sobre la finitud y la victoria sobre la finitud es la victoria sobre la limitación que tenemos como criaturas que se expresa finalmente en la muerte. Entonces el demonio juega con ese límite que uno tiene. Uno quiere ser infinitamente sabio infinitamente exitoso infinitamente feliz uno quiere experimentar placeres infinitos descanso infinito y ahí en la en la ruptura en el triunfo sobre la finitud es donde el demonio coquetea con nosotros entonces te voy a ofrecer más de lo que tú tienes te voy a ofrecer más y en ese te voy a ofrecer más es donde nos hace trampa por eso la victoria sobre el demonio es algo muy importante dentro del camino de la conversión porque solo cuando Dios tiene verdadera victoria sobre el demonio uno puede decir lo que dice el salmo 16 me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad la capacidad de ser feliz con lo que tienes la capacidad de ser agradecido y feliz con lo que tienes esa no es tan fácil porque precisamente el demonio quiere cultivar en ti un espíritu de permanente descontento y que estés mirando siempre por encima de tu barda a ver que es lo otro que puedo tener y así es como se cae en el adulterio y se caen tantos otros pecados si lo piensas bien que es el adulterio el adulterio es algo así como yo tengo mi relación con el esposo con la esposa pero miro por encima del límite de mi casa a ver que más hay ese es el juego del enemigo es como que usted podría tener más usted podría ganar más usted podría disfrutar más la liberación la liberación es quebrar ese yugo maldito del enemigo y por eso cuando realmente se quiebra ese yugo la persona experimenta paz se siente en paz consigo misma yo no estoy hablando aquí de que haya posesiones por todas partes pero indudablemente si que haya asedio del enemigo mucho más de lo que nosotros creemos y es por eso cada vez que una persona rompe con la gratitud y está siempre esperando el momento en el que si va a ser feliz en ese momento ya en eso hay una trampa terrible cuando la persona es liberada del poder del enemigo la persona experimenta una profunda paz empezando por lo que es una profunda paz con el lugar donde nació la familia de la que viene el sexo que tiene las capacidades que tiene eso de estar perpetuamente descontentos como quien dice si yo hubiera nacido en otro país si yo tuviera más estatura si yo fuera más bonito si yo pudiera con esto ese tratar de vivir de una manera falsa y vicaria una vida que no es la tuya ese perpetuo descontento esa continua insatisfacción esa ansiedad o como decimos en Colombia moridera esa moridera ay si yo tuviera tres millones más con eso se arregla todo si pero dólares millones de dólares entonces el demonio juega con eso el demonio juega con tu descontento que es la manera de ofrecerte romper el límite de la finitud que es romper el límite de la muerte es algo muy profundo que no podemos en este momento avanzar más pero yo espero que tú me estás entendiendo entonces cuando llega esa acción de Jesucristo y la acción de Jesucristo libera a la persona la persona experimenta una profunda paz que está expresada en ese hermoso salmo me encanta mi heredad me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad imagínate como sería el mundo si ese esposo se siente feliz y agradecido con esa esposa en vez de estar mirando tanta mujer interesante tanta mujer bonita aquí por todas partes y yo aquí imagínate lo que sucede cuando la persona empieza a descubrir lo que tiene porque claro el demonio quiere que tú estés encadenado a lo que no tienes para que estés en la perpetua insatisfacción para que estés en la ansiedad extenuante y para que por esa ansiedad hagas cualquier barbaridad por eso la gente se vuelve insaciable en el dinero se vuelve insaciable en el placer necesito más necesito más necesito más entonces una cosa maravillosa que hace el señor jesucristo es liberar de eso y esa paz profunda es como cuando se acaba el capataz que lo estaba explotando a uno la biblia tiene una expresión mejor se acaba el faraón o sea el señor jesucristo quiebra quiebra el cetro del faraón quiebra su poder quiebra sus manipulaciones sus mentiras hay un retiro espiritual que dio unas religiosas en España está ahí en mi canal en Youtube que es todo sobre este tema como lo que hace Dios en el éxodo es precisamente quebrar toda la mentira del faraón porque tipo astuto tipo marrullero ese faraón y como Dios quiebra todo ese dominio del faraón y entonces libera y la persona que se siente liberada es como si se le cayera un velo la persona dice pero yo que estaba haciendo algunos de ustedes estoy seguro de que lo han experimentado por ejemplo en un retiro espiritual y para mi eso es de lo más bello sobre todo en la familia sobre todo en la pareja eso es demasiado hermoso yo le pido a Dios que cada uno de los que ha celebrado ese hermoso sacramento del matrimonio reciba una luz no solo de esta predicación sino del Señor Jesucristo para que se sienta realmente feliz de lo que tiene no espere a que se le muera la mujer para decir si era buena no este es el momento de apreciarla este es el momento de valorarla este es el momento de decirle las cosas hermosas valiosas ahora ahora hay que decirlo pero que pasa que si usted está atrapado por la estrategia del demonio que es atraparlo en la insatisfacción si usted está atrapado en la insatisfacción entonces nada le basta no le basta lo que está ganando no le basta el esposo que tiene no le bastan los hijos que tiene entonces usted empieza a vivir en clave de amargura y en clave de insatisfacción y es esa gente a la que todo le lleve y nada le huele por favor jóvenes permítanme con cariño así de amigo a amigo permítanme que le diga usted le puede estar pasando exactamente lo mismo usted no valora usted tal vez no está valorando los papás que tiene muy probablemente no los está valorando y yo me doy cuenta de eso porque en una misión que tuve en otra ciudad me invitaron es solo un ejemplo me invitaron papá mamá y estaban con tres hijos y bueno nos sentamos un almuerzo agradable fuimos a un lugar también agradable por allá en una plaza de comidas había una cosita rica bueno todos ahí y me di cuenta terminó el almuerzo que no era de lujo pero vamos a decir que si era un poquito más costoso que el promedio yo me quedé mirando a los hijos ni uno solo dio las gracias ni uno solo o sea es como si dijeran a mi todo me lo deben o sea ya nací ahora me debe o sea hay gente que nace de una vez con nota débito nota crédito ellos nacen y ya ya todo se les debe y es eso y mucho muchacho mucho niño mucho joven no se da cuenta de que el demonio está jugando con él de esa manera a mi todo me lo deben todo y usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer esto y todo el mundo tiene y usted y bueno y a usted muchacho a usted que le toca hacer exigir gritar y estar cabreado todo el tiempo eso es lo que me toca a mi todo eso tiene que ver con la liberación porque insisto en esto porque hay mucha gente que cree que el tema de la liberación nada más son los exorcismos y nada más son las que llamamos oraciones de liberación no señor uno tiene que ser liberado del faraón y ser liberado del faraón es que uno empiece a vivir la lógica de la gratuidad la lógica del agradecimiento yo a veces les digo sobre todo cuando estoy así en congresos convivencias de jóvenes yo a veces les digo y ustedes que están en la época más bonita de la vida por lo menos en la que les salen todos sus atributos y toda su belleza porque andan haciendo mala cara porque le cuesta tanto trabajo sonreír a usted o sea que es la amargura que usted tiene y sabe cual es la amargura la amargura es esta trampa del demonio que lo hace sentir insatisfecho porque porque yo debería tener otra casa yo debería tener otro papá y yo debería tener otra mamá y como debería ser su papá no sé pero no como este otro otro como sea entonces liberación liberación es que se le acabe a usted ese faraón se le acabe a usted ese capataz y usted empiece a vivir una lógica diferente que es la lógica de la gratuidad que es la lógica del agradecimiento que es la lógica del construyamos eso no significa que usted tenga que ser la fotocopia de nadie eso también se lo digo yo todo el tiempo a los jóvenes usted no tiene que ser ni la prolongación ni la fotocopia ni de su papá ni de su mamá obviamente usted es usted pero el hecho de que usted sea distinto no quiere decir que usted sea enemigo hermano usted tiene derecho a ser distinto pero no tiene derecho a ser enemigo entonces empiece a construir eso se logra cuando hay liberación por eso es muy importante muy importante y hay muchos que están promoviendo yo soy uno de ellos es muy importante volver a estas oraciones de victoria sobre el demonio ustedes se conocen la oración esta de San Miguel yo creo que muchos la conocen esa oración y otras esas oraciones eso hay que hacerlo eso es verdad eso hay que hacerlo y hay todo un movimiento muy bonito en la iglesia que está pidiendo que se restaure lo que había en una época en la iglesia después de cada eucaristía se le decía al sacerdote ojalá con la asamblea digan la oración de San Miguel ustedes me conocen no se trata de obsesionarnos con el demonio ni de ver el demonio en todo pero uno no puede ser tonto tanta amargura en la que vivimos no es propia de los hijos de Dios eso no es propio pasamos al cuarto estamos terminando la parte de los abrazos el consolar consolar eso es increíble eso es bueno todo esto es increíble es increíble como lo logra Jesucristo mire hay tantas palabras de Cristo que son tan bellas tantas palabras sobre todo cuando Cristo nos revela nuestra dignidad nuestra dignidad porque como te trata el mundo acuérdate que son tres los enemigos del alma mundo demonio y carne el mundo como te trata el mundo te trata como que tú fueras un engranaje como que tú fueras un piñón dentro de una máquina que produce dinero la mayor parte de la gente que trabaja muchos de ustedes trabajan muchos de ustedes están empleados bendito sea Dios por el trabajo que tienen pero seamos sinceros muchas veces la manera como tratan a la gente en el trabajo es usted es un piñón y usted tiene que rotar a la velocidad que sea y a la velocidad que se le pida y aquí tiene que ir saliendo la platica y tiene que verse los resultados y si usted no produce lo que se supone que tiene que producir entonces ahí le caemos entonces como decía un filósofo ruso de finales del siglo XIX el capitalismo es otra vez la esclavitud pero ahora no se le ve la cara al amo tiene algo de razón no todo pero tiene algo de razón entonces el mundo te trata como si fueras eso como si fueras un engranaje como si fueras un engranaje y ya vimos como te trata el demonio el demonio te trata como si fueras un condenado ya es decir usted no tiene nada usted no agradezca usted está desterrado usted no tiene derecho acuérdese que la palabra satanás significa el acusador el acusador entonces el demonio está en ese oficio y por eso el libro del apocalipsis canta la gran liberación del acusador Dios nos libera del acusador se ha precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche entonces como te trata el mundo como si fueras un engranaje en una máquina como te trata el demonio como si fueras un condenado y como te trata la carne la carne te trata siempre desde la insuficiencia es como deme más deme más deme más 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 quiero más ustedes conocen esos niños así súper consentidos que no hay manera que estén contentos nunca esa es la carne la carne nos trata de esa manera como siempre exigiendo más y exigiendo más y exigiendo más entonces cuando uno ha estado que yo creo que eso nos ha pasado a muchos cuando uno ha estado bajo estos tres pésimos opresores demonio, mundo y carne llega Jesús y te empieza a revelar quien eres tú y llega Jesús y te dice llega Jesús y te dice ora conmigo padre nuestro eres hijo yo eso fue de lo más maravilloso en el imperio romano ustedes saben que en el imperio romano las estadísticas de los historiadores varían algunos decían algunos decían que un 50% los más exagerados dicen que hasta un 90% de la población en el imperio romano eran esclavos pero en todo caso parece muy probable que más de la mitad de las personas estaban en régimen de esclavitud y el cristianismo se propagó en el imperio romano en primer lugar entre la población de los esclavos es que es apenas natural el esclavo era tratado como una cosa no siempre eran maltratados los esclavos no eran maltratados eran tratados como ganado eran tratados como cosas que se cuidan pero solo en función de que sigan produciendo su resultado una cosa como el que cuida que se yo al perro para que siga cuidando bien la casa más o menos eso pero los esclavos cuando cuando en ese mundo el imperio romano empieza a aparecer oiga empieza a aparecer esta predicación cristiana se fue regando entre ellos porque eran las personas que no valían nada y el mensaje del cristianismo es algo tan precioso es algo tan bello porque te estoy diciendo que eres hijo eres hijo y dice San Pablo y si eres hijo eres coheredero y entonces vienen las promesas de Dios y viene el consuelo entonces entonces Dios piensa en mi o sea yo si valgo para el de verdad Galatas capítulo 2 hay que volver una y otra vez a ese texto de San Pablo el me amó el me amó y se entregó por mi hay que volver a eso o sea tú imagínate el día que tú te lo creas porque tú me lo puedes oír pero imagínate el día que te lo creas imagínate el día que te lo creas me amó y se entregó por mi me amó entonces eso se va depositando como un consuelo un consuelo profundo porque entonces ya no valgo por los millones que produzca ya no valgo porque puedo satisfacer a otros ya no valgo porque tengo muchísimo yo valgo porque soy precioso ante Dios porque realmente me ama y esa sensación interna de valor da tanta estabilidad que además despeja la mirada porque los grandes errores afectivos que la gente comete ¿por qué es? por tratar de conseguir amor como sea pero la persona que se siente amada es más se siente súper amada por Dios una persona que se siente súper amada no se regala fácilmente no se vende fácilmente no se profana fácilmente entonces eso lo da Cristo ese es el consuelo que da Cristo y por lo supuesto la última palabrita la palabra del perdón esas palabras de Jesús ese es el alivio de alivios porque el perdón quiere decir está abierto el camino entre el Dios Altísimo y tú o sea el perdón no es simplemente yo te quito una mancha esa es un poco la interpretación protestante la justificación como el que quita una mancha como el que declara que no importa la mancha no el perdón el perdón es camino abierto camino abierto el camino está abierto entre el Dios Altísimo y tú y esa sensación de camino abierto ese ese sentir una nueva y liberadora desnudez ante Dios usted sabe que cuando pecaron Adán y Eva lo primero que hicieron fue tratar ahí como de taparse no supieron ni hacer la ropita por eso Dios les hizo ropa ellos primero se hicieron una ropa con unas hojas mal cocidas seguramente las cosió Adán con unas hojas mal cocidas y a Dios le dio pesar dígame si esa no es mucha ternura del Señor es que eso es demasiado grande oiga estos se pusieron esa ropa porque les daba pena que Dios los viera y además sentían vergüenza el uno del otro tú no puedes conocer mi realidad eso es lo que significa el tema ese de la desnudez tú no puedes conocer mi realidad yo tengo que estarme escondiendo de ti fíjate que la persona que la persona que tiene algo que esconder también tiene un miedo y el que tiene miedo siempre es esclavo que tal que esto se sepa no 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 eso no se puede saber eso no se puede saber por ningún motivo entonces la persona que se esconde tiene miedo y el que tiene miedo es esclavo el que tiene miedo es esclavo por eso dice Jesús la verdad os hará libres entonces Adán y Eva hacen ahí sus ropitas ahí con unas hojitas y Dios entonces dice mire hagamos una cosa boten las puercas hojas esas yo les doy más bien otros vestidos y Dios ya en sin sacarlos todavía del paraíso les da los primeros vestidos que son hechos de piel una traducción dice unas pellizas un vestidito como de cuero o sea por lo menos o sea si se van a vestir vístanse decente caray si se van a vestir vístanse decente ese es Dios ese es Dios pero lo más hermoso es que así como él está desnudo en la cruz así también Dios hace que todas tus máscaras que todas tus fachadas que toda tu sonrisa muchas veces falsa que todo eso se caiga eso se llama camino abierto y que era lo que estaba interrumpiendo es lo que el la oración del padre nuestro llama ofeilemata ay sobre eso hay unas predicaciones que ustedes deberían oír ofeilemata ofeilemata quiere decir los obstáculos los obstáculos entonces cuando tú por ejemplo hay algo que no le puedes decir por ningún motivo no mi mamá no se puede enterar de esto cuidado se enteran mi mamá de esto quiere decir que entre tu mamá y tú hay un ofeilemata o unos ofeilemata ofeilemata es una palabra en plural entonces ofeilemata que es los obstáculos que no te dejan ser tú verdaderamente ofeilemata es es todo eso que hace que tú finalmente pongas una fachada todo eso que tú bloquees todo eso que tú que hace que tú te escondas y el perdón que es el perdón es quitar todos esos ofeilemata es como una santa desnudez que permite que tú puedas de nuevo decir esto soy Dios mío esto soy me he equivocado pero sé que tú me perdonas sé que tú me has perdonado esa nueva desnudez eso mire eso cobija la liberación cobija la sanación cobija todo y eso es lo que uno experimenta cuando uno hace una buena confesión es como sentir mire camino abierto listo no hay interrupción si usted le hizo un préstamo a su papá en un momento de necesidad económica extrema usted le hizo un préstamo a su papá y usted nunca le pudo pagar el préstamo al papá y usted vuelve a estar en otra situación económica compleja y le toca volver donde el mismo papá porque no tiene dos papás ni hay más quien le preste y tiene que volver donde el mismo papá volver a pedirle plata pero usted nunca pagó lo otro y nunca aclaró lo otro y nunca se supo que había pasado con ese préstamo y usted tenía una esperanza estúpida de que a él se le iba a olvidar pero por supuesto él nunca se le olvida y usted tiene que llegar otra vez donde el papá y tiene que hacer así como cara de que y otra vez tengo problema y no he pagado lo otro pero entonces tampoco puedo pagar esto pero en todo caso ayúdenme esa sensación es súper súper incómoda y esa es la manera como uno vive cuando uno está en pecado es como eso y por eso cuando tú estás en pecado tú puedes orar y yo también cuando uno está en pecado uno ora uno ora entonces uno le dice al señor señor ayúdame o sea no dejes por favor que esto suceda no puedo perder esa casita me van a quitarla el banco se va a quedar con la hipoteca se va a quedar con todo por favor señor ayúdame pero al mismo tiempo tú estás hablando pero tus palabras te salen así por nada porque porque tú sientes que hay un obstáculo entonces el perdón que se acabaron los obstáculos no hay obstáculos tú puedes hablar como un verdadero hijo no tienes que esconderte nunca nunca más no tienes que esconderte puedes hablar con todos tus derechos con toda la alegría con toda la confianza acuérdate lo del hijo pródigo pónganle el vestido pónganle el anillo como quien dice tiene todos los derechos aquí regresó el que es hermanos todo esto es hermosísimo todo esto son los abrazos de Jesús abrazos de Jesús que significa que el acoge que el sana que el libera que el consuela que el perdona esto hay que experimentarlo esto hay que pedirle a Dios que le permita a uno experimentarlo señor de verdad ahora que terminemos la predicación vamos a hacer una pequeña oración porque tal vez muchos no han experimentado esto muchos no han conocido esto y no hay nada más liberador que eso el día que se le caen a uno las máscaras el día que se le caen a uno las fachadas acuérdate de aquella mujer samaritana la del capítulo cuarto de San Juan esa mujer llevaba una vida pues un poco compleja es decir eso de haber tenido ya seis maridos significa que había abundancia de suegras en el pueblo entonces esta mujer como sería como la veían como la trataban o sea tú imagínate el infierno en el que ella vivía ¿no? una explicación exegética bonita dice que la razón por la que ella fue a buscar agua a mediodía es porque a mediodía nadie iba a buscar agua el agua en esas culturas se busca en la mañana o se busca en la tarde en la tarde sobre todo para dar de abrevar a los rebaños en la mañana para preparar los alimentos para lo que sea sea o lo que sea pero esta mujer iba a mediodía porque no quería encontrarse con nadie eso es lo que hace el pecado el pecado te va volviendo así te va arrinconando cada vez te va arrinconando más y entonces que nadie se dé cuenta que nadie sepa quién soy que nadie sepa lo que yo hice que nadie sepa el pasado que yo tengo que nadie sepa y al final nadie supo pero ¿cuál es el problema de eso? que a medida que vas diciendo que nadie sepa va subiendo más las paredes y lo que era tu escondite se convierte en tu prisión y lo que era tu refugio se convierte en tu cárcel y el día que se cierra esa cárcel arriba se convierte en tu tumba entonces es es muy hermoso lo que hace el Señor como nos libera como el Señor nos saca de todo esto y nos va dando siempre es un proceso pero nos va dando toda esta maravilla bueno uno quisiera dejar ahí ¿no? decir bueno gloria al Padre y listo se acabó bueno todos por favor todos sonrían siéntase contentos pero hay que hablar también de los empellones y los empujones verbos correspondientes a empujar ¿cuáles son los verbos de empujar? ¿cómo nos empuja? a ver el abrazo es súper tierno el abrazo es increíble hombre el abrazo es muy bueno pero hay que hablar también de que Dios también nos empuja ¿qué queremos decir que nos empuja? que a veces a veces no es tan fácil a veces no es tan fácil con nosotros entonces ¿cuáles son los verbos del empujar? mire Dios entonces son también cinco verbos el verbo corregir cuestionar refutar denunciar y uno terrible frustrar frustrar seamos claros mira Dios quisiera tratarnos todo el tiempo por las buenas o sea solo con el lenguaje de la ternura del abrazo la acogida la salvación eso es lo que Dios quisiera indudablemente Dios quisiera tratarnos siempre así pero acuérdese que ya desde el antiguo testamento hay una expresión que se repite y esa expresión es este es un pueblo de dura serviz este es un pueblo obstinado Dios le dice al profeta Ezequiel esta es una casa rebelde y el apóstol San Pedro dice Dios resiste a los soberbios da su gracia a los humildes entonces el problema no está en Dios o sea porque Dios a veces tiene que meter empujones porque a veces tiene que hacer ese tipo de cosas como corregir cuestionar refutar denunciar y frustrar porque no es por él no es por culpa de él es porque somos obstinados es porque somos tercos es porque somos tercos mire usted en el segundo libro de las crónicas me parece que es el capítulo 24 ese final del capítulo es el último capítulo del segundo libro de las crónicas para mí es de los capítulos que más me ha hecho llorar en la biblia porque es la manera es el capítulo en el que se describe la salida para el destierro y lo que más me duele lo que más me duele en ese capítulo es cuando dice como fueron amontonando pecado sobre pecado pecado sobre pecado y entonces dice hasta que no hubo más remedio es decir Dios es infinito y es como que nosotros hubiéramos agotado el infinito de Dios hasta que no hubo más remedio y entonces ahí sucedió el peor de los empellones lo más duro que tiene el antiguo testamento que se llama el exilio que se llama el destierro esa es la época de los grandes profetas Ezequiel y Jeremías la época del destierro pero que cosa tan espantosa entonces porque Dios a veces tiene que llegar a esos extremos no es por la bondad de él él no tiene la culpa somos nosotros los obstinados somos nosotros los de corazón duro esclerocardía se llama eso en la biblia somos nosotros los del corazón duro somos nosotros los tercos somos nosotros la casa rebelde hijos obstinados obraron mal con él eso es lo que nosotros somos y entonces como nosotros somos obstinados entonces llega un momento en el que nuestra propia obstinación nos lleva hacia el abismo según las palabras del salmo son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba entonces llega un momento en el que uno va derecho al abismo y ahí que se hace bueno pues lo que hace Dios es enviar profetas entonces Dios envía profetas y esos profetas intentan hablarte y te dicen ey así no es oiga no haga eso así no es filas con eso póngale cuidado esto hombre no haga eso y el otro como única respuesta lo que hace es quítese voy a acelerar derecho al abismo entonces Dios tiene dos posibilidades una posibilidad es dejar que se vaya al desastre pero todavía brilla su misericordia cuando interrumpe entonces que es cuáles son los empujones de Dios mire esta definición tan bonita los empujones de Dios son su amor compasivo que interrumpe nuestro desastre pero claro cuando uno está metido en el carro y entonces uno va metido en su carro acelerado y en ese momento falló el motor ah este motor este carro ah esto porque falló y resulta que es Dios hermano es Dios es Dios el que está diciendo no no quiero ese desastre para ti por eso Dios muchas veces tiene que plantarse frente a nosotros y muchas veces tiene que hacer todos estos verbos corregir y tiene que cuestionar y tiene que refutar y denunciar y frustrar donde notamos más esto en los evangelios pues lo notamos obviamente en las personas orgullosas y obstinadas que había en el tiempo de Cristo y conocemos como eran conocidos esos grupos en la época de Cristo por ejemplo los fariseos los fariseos se consideraban pues que ellos no tenían nada que convertirse que ellos tenían asegurado el camino para el reino de Dios y que todo el mundo tenía que seguirlos a ellos esos eran los fariseos entonces Cristo tiene que plantarse delante de los fariseos y decirles ustedes son unos hipócritas y tienen que ponerse delante de ellos y decirles ustedes por dentro están podridos pero como son sepulcros a los que se les echó cal por encima la gente pasa por encima de ustedes y no se da cuenta la podredumbre que tienen adentro lo que yo quiero destacar con esto mis hermanos es que el mismo amor el mismo amor que le lleva a Jesús a abrazar con esa ternura a los niños el mismo amor que le lleva a decirle a la adúltera yo tampoco te condeno el mismo amor que le lleva a decirle a la hemorroiza tu fe te ha salvado el mismo amor con el que Cristo habla del pastor que va a buscar la oveja perdida ese mismo amor es el que le lleva a Cristo a decir hipócrita es el mismo amor y por eso te dije al principio vamos a ampliar nuestra definición de amor porque tal vez uno quiere solo el amor ese de la primera parte o sea a mi que solo me traten con cariño y con caricia y con aplauso y con elogio porque si no están interrumpiendo el libre desarrollo de la personalidad y además si usted me contradice me ofende acuérdate que estamos en la época en la que pretenden que uno no puede contradecir a nadie porque apenas usted contradice ya tienen una pistola cargada con una serie de palabras que son las famosas palabras dragón caso típico la palabra homófobo ¿no? no yo no estoy de acuerdo con eso ¿está de acuerdo? ¿en serio no está de acuerdo? ¿de verdad no está de acuerdo? permítame permítame homófobo homófobo inquisidor la gente no discute acusa dispara y de una vez se sienten ofendidos profundamente ofendidos pero fíjate que hemos llegado a ese extremo absurdo de que no se puede contradecir a la gente porque ya se sienten ofendidos ¿por qué hemos llegado a eso? porque tenemos una idea muy equivocada de lo que es amor y creemos que amor solamente puede ser palmadita en la espalda abrazo caricia y es parte es parte pero no es toda la historia el mismo Cristo tiene una expresión que por favor yo pido que la tomemos en serio hay un pasaje en el evangelio de San Lucas en el que Cristo hace esta exclamación Cristo dice te alabo padre del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla si padre porque así te ha parecido bien y luego dice todo me lo ha revelado mi padre nadie conoce al padre nadie conoce al hijo sino al padre sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar eso dice en el evangelio de Lucas pero hay algo muy interesante ahí cuando Cristo dice te alabo padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos cual de estos verbos cabe ahí el verbo frustrar has escondido estas cosas como quien dice los super sabios muy pagados de su sabiduría muy soberbios en su conocimiento no logran no pescan no pillan no agarran la idea se les escapa Dios frustra su camino y eso porque lo hacen por amor Dios frustra su camino entonces cual es la manera correcta de entender ese pasaje dice te alabo padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos ese es un primer motivo de la alabanza segundo motivo se las has revelado a la gente sencilla por ahora omitamos el resto del texto entonces son dos alabanzas te alabo porque has escondido y te alabo porque has revelado ojo con eso te alabo porque has escondido y te alabo porque has revelado la parte de te alabo porque has revelado eso suena abrazo cariño ternura consolación pero no se le olvide que hay otra alabanza te alabo porque has escondido te alabo porque has dañado el camino de ellos pero como va a decir usted eso y por qué por qué dice eso porque ese también es amor de dios como puede haber amor de dios en que dios esconda esas realidades del reino a los sabios y entendidos porque eso es amor porque la frustración porque el límite porque el fracaso hacen maravillas en el corazón humano ten la certeza de una cosa si dios permite un mal en tu vida es porque viene un bien mayor eso eso no tiene excepción y si dios tú eres un gran teólogo tú eres un gran investigador un poco soberbio un poco arrogante el tipo o la tipa y tú eres así bien arrogante y se te esconde y se te esconde el señor y empiezas a sentir una sequedad terrible y empiezas a experimentar una aridez terrible y no le haya sabor a nada y te tientas y no te hallas y no sabes qué hacer probablemente estás batallando contra dios y probablemente es dios el que está produciendo ese efecto en ti pero qué clase de dios es ese que me hace sentir esa esterilidad y me hace sentir esa sequedad y me hace sentir esa frustración es un dios que te ama muchísimo y cuál es el gran bien que trae que dios me pare que dios me detenga cuál es el gran bien que trae el primero y más importante de los bienes es que es el medio extremo pero supremamente útil para rescatarte de la soberbia no se nos puede olvidar que el pecado central el pecado primero y central del enemigo malo es la soberbia y muchas veces la soberbia cuando se estrella contra la frustración se deshace en pedazos y esa soberbia desecha en pedazos esas grietas que se abren cuando se rompe la soberbia son lugar para que entre un poquito de luz y un poquito de aire acuérdate lo que dice el salmo 51 un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias bonito lo del humillado pero ojo corazón quebrantado tiene que quebrarse y a veces dios tiene que quebrar nuestros planes y a veces uno se pregunta y esto por qué no me funciona tal vez sería bonito que tomáramos una actitud un poco más sabia más reposada una actitud más serena una actitud como para decir tal vez el señor me quiere enseñar algo con esto y por eso es muy importante cuando las cosas no te salgan bien es muy importante hacerse esta pregunta señor será que me quieres enseñar algo con esto hay algo de lo que me perdí hay algo que no he aprendido hay algo que debo aprender en este momento y ese es un buen momento también para preguntarse uno por dentro para preguntarse uno por dentro yo como tomé estas decisiones yo como llegué a esto porque a veces uno va tomando una decisión tras otra tras otra tras otra porque uno se va impulsando y aquí conectamos con algo que decíamos hace unos cuantos minutos acuérdate que el enemigo aprovecha esa sensación de permanente frustración tuya y de insatisfacción y mantenerte siempre insatisfecho para llevarte por un camino entonces yo he visto gente que tiene un buen empleo y empiezan a prometerle otro empleo y otro empleo y vas a ganar más y mucho más o sea lo que no vas a poder es ni dormir ni comer ni tener familia pero tendrás tiempo suficiente para firmar el seguro de vida y entonces la persona se va metiendo por ese camino desastroso y a veces no le preguntamos a Dios de las decisiones que estamos tomando entonces a veces es necesario parar y a veces el pare es que tú te preguntas yo como papá como pude hacer esto en que falle como papá en que falle como mamá es duro es muy duro muy muy duro y muchas veces tiene muchas lágrimas y muchas veces uno tarda en entender pero hay algo que te puedo asegurar si tú tomas la actitud justa el Señor vendrá muy pronto pero muy pronto en tu auxilio tenemos que aprender del segundo libro de Samuel aquella historia segundo libro de Samuel capítulo 11 donde está la historia del pecado de David esa historia es impresionante David era el rey era el hombre poderoso era el que gobernaba pues en todo Israel y todo Judá y ustedes saben lo que pasó él se fijó en una mujer y entonces tuvo relaciones con ella la mujer quedó embarazada y él tratando de tapar su crimen llega incluso a asesinar al esposo de esa mujer que además era un hombre absolutamente admirable llamado Urias o sea David cometió muchísimos pecados de traición de adulterio de mentira de abuso de poder prevaricato asesinato las cometió todas realmente él fue entrando en una pendiente pecado terrible pero Dios le mandó una persona un profeta llamado Natán y es impresionante en ese texto que les he mencionado es impresionante en ese texto como Natán denuncia a David su pecado es impresionante como Natán le muestra es uno de los verbos que tenemos aquí no el verbo denunciar le muestra el pecado a David mire lo que usted ha hecho y entonces cuando David se da cuenta que toda su inmundicia está ante los ojos de Dios dice he pecado contra el Señor David suelta esa frase y cual es la siguiente frase de Natán el Señor perdona tu pecado eso me ha impactado a mi toda la vida o sea que cantidad de barbaridades que comportamiento tan asqueroso el que había tenido David y en cuanto él reconoce en cuanto reconoce que se ha equivocado en cuanto reconoce su pecado más tarda en salir de David la palabra de confesión de su pecado que venir de parte de Dios la palabra que consuela el Señor perdona tu pecado esto esto mis hermanos esto es bellísimo esto es hermoso este es el Dios que es como si dijera lo que está en Isaías capítulo 40 consuelen o sea como que a Dios le duele más que a nosotros es impresionante yo sé que esto es así porque hay papás que lo han vivido hay papás que a veces tienen que castigar a los hijos y de verdad sienten más dolor que el hijo o sea yo sé que los hijos no le creen pero de verdad el papá siente más dolor que el hijo de tener que llegar a ese extremo yo no tendría que llegar a este extremo yo no tendría que gritarte nunca mi hijo nunca es que yo te amo mucho yo no tendría que gritarte nunca yo no debería tener que gritarte nunca yo no quiero tratarte así pero a veces no me das otra posibilidad y entonces el hijo dice bueno papá perdóneme listo hijo listo ya pasó venga un abrazo ese es Dios o sea el si utiliza estos empujones el si utiliza este momento duro el si frustra a veces tus planes si lo hace y si alguien te dijo que no lo hace te engañó tristemente es algo que está pasando en nuestra época que hay gente que está enseñando a convivir con el pecado no a convertirse del pecado sino a convivir con el pecado y eso está sucediendo especialmente en el plano de la sexualidad aprobar el adulterio y que sigan comulgando así aprobar la vida homosexual y en fin esa es otra expresión y eso es así no vamos a entrar ahora en la discusión larga sobre el tema pero el hecho es que Dios habló suficientemente claro sobre eso pero muchos sacerdotes sintiéndose frustrados porque su mensaje parece que no llega entonces ahora cambiaron el mensaje y entonces el mensaje ahora es no, no importa sigue viviendo así simplemente trata de ser fiel a tu pareja mentira mentira están vendiendo leche envenenada están envenenando al pueblo así no es así no es y alguien tiene que decirlo no soy yo el único por supuesto lo dicen muchos y sobre todo voces tan autorizadas como el muy querido cardenal Salah ese cardenal Salah hay que quererlo mucho lo que dice ese hombre pesa ese señor vale muchísimo y es muy valiente y en este y en otros temas él ha hablado con mucha claridad entonces no le quites por favor al amor no le quites estos momentos dale permiso a Dios para que te contradiga y hoy te voy a enseñar la oración más absurda del mundo la oración más absurda del mundo es señor contradíceme detén mis pasos frustra mis proyectos si no son de tu agrado y no son para mi bien dale permiso a Dios dale permiso a Dios para que haga eso te va mejor te va mejor porque ya prepara tu corazón si en algún momento Dios tiene que hacer eso Dios quiere hacer eso mira propiamente hablando Dios no quiere eso Dios quisiera tratarnos todo el tiempo como trataba Adán en el paraíso en plena amistad en esa desnudez preciosa de corazones no tenemos secretos o sea estamos unidos estamos en comunión todo bien así quiere tratarnos Dios pero que hacemos si el pecado toma raíces en nosotros que hacemos si el pecado se vuelve obstinación llega un momento en el que Dios también tiene que parar a la persona sobre todo porque cuando el pecado toma tanta fuerza el pecado empieza a secuestrar todas las potencias de tu alma y aquí quiero terminar yo mi predicación con el ejemplo de uno que fue corregido cuestionado refutado denunciado y frustrado por Dios y ese hombre se llama San Pablo San Pablo diseño el plan perfecto para acabar con el cristianismo George Soros está tratando de acabar con el cristianismo en el siglo XXI pero hay que recordar que en el siglo I Pablo de Tarso diseño el primer plan perfecto para acabar con el cristianismo ¿cuál era el plan perfecto para acabar con el cristianismo de San Pablo? él dijo lo que necesitamos es primero autorización religiosa por eso fue donde los sumos sacerdotes y consiguió la autorización religiosa segundo necesitamos fuerza consiguió sus aliados tercero necesitamos una estrategia envolvente o sea necesitamos aprender de nuestros errores Herodes en Jerusalén ya había tomado un primer intento de acabar con el cristianismo ¿qué hizo Herodes? Herodes lo que hizo fue decapitar al apóstol Santiago y hacer una persecución bárbara en Jerusalén ¿qué hicieron los cristianos? se fueron de Jerusalén ¿y qué dice el libro de los hechos de los apóstoles? que mientras se iban seguían predicando y se seguía expandiendo lo que aquella gente veía como una infección entonces Pablo analizó el fracaso de Herodes y dijo lo de Herodes no funciona porque si nosotros golpeamos en Jerusalén lo que pasa es que esta gente se riega y lo que hace es infectar de cristianismo otros sitios entonces así no funciona necesitamos una estrategia envolvente entonces el querido Pablo de Tarso que en ese momento según sus propias palabras respiraba amenazas contra el cristianismo el querido Pablo de Tarso entonces dijo vamos a hacer la cosa de otra manera y la manera como la vamos a hacer es nosotros a ver hasta donde llegó el tumor porque él miraba al cristianismo como un tumor hasta donde llegó el tumor las noticias más alejadas cual es el sitio más alejado que ya está infectado eso es como cuando tristemente Dios nos libre una persona tiene gangrena hasta donde llega la gangrena o sea Pablo se da cuenta de que si la gangrena empezó en el dedo gordo del pie como lo llamamos en Colombia y va llegando a la rodilla no tiene sentido atacar en ese momento el dedo gordo que hay que hacer hay que buscar hasta donde llegó la gangrena y como dice el refrán cortar por lo sano entonces él diseñó el plan perfecto tengo autorización religiosa tengo fuerza civil y tengo un plan perfecto hasta donde llegó el tumor el tumor ha llegado hasta Damasco listos vamos a Damasco ¿cuál era el plan de Pablo? nos vamos hasta Damasco y empezamos a recoger ahí no tiene a donde irse porque si nosotros empezamos en Jerusalén se sigue propagando la infección pero si nos vamos hasta donde llegó el tumor y empezamos a recoger de Damasco hacia Jerusalén finalmente los encerramos en Jerusalén y acabamos con esa plaga acabamos con ese tumor solucionado el problema el plan era perfecto fíjate como él había utilizado toda su inteligencia toda su capacidad organizativa todo su liderazgo porque el tipo era un líder fíjate como utilizó su inteligencia su liderazgo su conocimiento sus estrategias políticas su manejo del hebreo y del griego él utilizó todo todo tenía el plan perfecto y entonces iba camino de Damasco iba a caballo no sabemos todo el mundo dice que iba a caballo muchos dicen que iba a caballo no sabemos en que iba pero supongamos que iba a caballo él iba pues a caballo que no era tan raro que no era tan frecuente para los judíos pero supongamos iba a caballo y va camino de Damasco y ya casi llega a Damasco y él por dentro está pensando jejeje tengo mi plan perfecto mi plan es perfecto empiezo aquí con esa comunidad de cristianos y empiezo a recoger hacia Jerusalén y allá le damos en la mula a toda esa gente y se acabó y se acaba esa plaga para que por fin venga el reino de Dios porque acuérdate que él era fariseo y él creía que esto solo se podía solucionar con el cumplimiento estricto de la ley los cristianos son una enfermedad son una plaga son un tumor que más quiere que le diga me voy para Damasco va llegando a Damasco va avanzando hacia Damasco y entonces alguien frustra sus planes una luz demasiado fuerte Pablo se consideraba un iluminado pero la luz de Cristo era mucho mayor una luz demasiado fuerte una luz que lo tumba se iba en el caballo lo arroja al suelo se iba a pie una luz que lo derriba una luz que lo frustra eso tiene que hacer a veces Dios con nosotros tiene que hacer lo que hizo con Pablo lo derribó y quedó perplejo porque esa luz agobiaba sus ojos esa luz sobrepasaba su mente esa luz tenía poder sobre su cuerpo y él lo único que atina a pensar y a decir es quien eres señor y ya utiliza la palabra señor se da cuenta del poder que hay en esa luz y le responde él yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues tú me persigues para acabarme yo te persigo para salvarte esa frase como tal no está en la Biblia esto es Hechos de los Apóstoles capítulo 9 pero ese es el sentido de la conversión de San Pablo tú me persigues para matarme y yo te persigo para darte vida y lo derriba y lo frustra lo empujó bendito empujón bendito empujón por eso es tan importante darle permiso a Dios empújame 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 señor en el momento en el que veas que es necesario permiso te doy señor te doy permiso frustra mis planes detén mis pasos no permitas que me equivoque no permitas señor yo creo tanto en tu amor señor yo creo tanto pero tanto en tu amor que sé que si yo me salgo de ese amor el que sale perdiendo soy yo señor por eso si yo me voy a salir deténme deténme párame como decía hermosamente un obispo en unas confirmaciones aquí en la capilla de nuestro convento ustedes se han dado cuenta que el báculo de los obispos imagen de la vara que utilizan los pastores tiene una curvita esa curvita es muy alta y no es para sostener el brazo o sea no tiene el papel de sostener el brazo esa curva para que es para agarrar del cuello a la oveja que se va venga para acá usted donde cree que va para atajar entonces hay que hacer la oración del ataje atájame atájame señor por supuesto me va a sentir un poco asfixiado me va a sentir un poco incómodo me va a sentir un poco mal tal vez rezongue sobre esto tiene un sermón precioso san agustín el famoso sermón sobre los pastores de san agustín que es una belleza como la oveja muchas veces se queja cuando la detienen déjeme 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 yo quiero ir allá yo quiero yo quiero yo quiero pero dios es más sustinado o sea el resumen de esta segunda y última parte cual es a veces somos obstinados en el pecado pero dios es más obstinado en amarnos y aunque por un momento tenga que ser duro por un momento en el no hay otra cosa que amor por ti por eso dice isaías capítulo 40 y ahora consuelen ahora consuelen a mi pueblo ha sufrido doble castigo por sus pecados le duele a dios le duele a dios ver a su pueblo sufriendo consuelen a mi pueblo háblenle háblenle por favor ese texto hay que leerlo disfruten lo saboreen lo la biblia es preciosa isaías 40 donde empieza el libro de la consolación de isaías consuelen a mi pueblo consuelenlo por un momento por un momento te oculte mi rostro por un momento te oculte dice el como como si nos estuviera pidiendo perdón por un momento te oculte mi rostro pero ya no me voy a enojar más yo no quiero tratarte así yo quiero tratarte bien pero es que no puedo dejar que te hundas en el pecado y en el error fíjate como Dios nos ama cuando nos abraza pero Dios nos ama también cuando nos empuja gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo